Hola bienvenidos a nuestro canal queremos agradecer el apoyo que nos estás brindando pero te pedimos que te suscribas al canal para poder llegar a los mil suscriptores y podamos subir cada día más música clásica. Disfruto mucho de la misma y me ayuda a relajarme a disfrutar y me siento cada día mejor. Por favor suscríbete danos un like y comparte todos los vídeos de este canal. Gracias.